Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor Sembraré, sembraré al hallarme en la casa de Dios Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor Sembraré, cegaré al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor Sembraré al hallarme en la casa de Dios Amén